Crisis. Una palabra que si vivís en algún país de Latinoamérica seguramente conoces de sobra. En Argentina, por ejemplo, suele decirse que hay una crisis cada 10 años. Hoy vamos a ver crisis orgánicas. ¿Qué son? Durante las crisis orgánicas suceden profundos estremecimientos económicos, políticos y sociales en los que la clase dominante, la burguesía, pierde su capacidad de dirigir al resto de la sociedad y su régimen de conjunto se ve cuestionado. Es una crisis entre representantes y representados. Es decir, ¿qué pasa cuando los partidos políticos tradicionales y sus instituciones estatales, incluyendo también sus ideas, acciones y dirigentes, pierden legitimidad frente a las grandes mayorías? Entonces, quienes controlan todo pierden hegemonía o poder y empiezan a generar mucha antipatía y malestar entre la clase trabajadora y los grandes sectores populares. La bronca contra la casta política, contra los privilegios, contra la justicia, los legisladores, la policía, suele ser síntoma de esto. Crisis orgánica es una categoría acuñada por el dirigente marxista revolucionario italiano Antonio Gramsci, para explicar básicamente una crisis de representatividad. Él escribió sobre esto desde la cárcel, detenido por el facho de Mussolini, para intentar comprender la situación que atravesaba su país, donde un débil gobierno liberal le entregó el poder al fascismo. No es un tipo de crisis que explica una coyuntura o un hecho fugaz del momento, sino que muestra tendencias que se desarrollan más a largo plazo, que afectan estructuras permanentes de la sociedad, por eso la idea de crisis orgánica, interna, en el sentido de que es vital para todo su funcionamiento. Todo es puesto en cuestionamiento, e implica saltos en la conciencia política de grandes sectores de la población. Gramsci sostenía, y la historia le da la razón, que estas crisis pueden crear un terreno muy favorable para el surgimiento de fenómenos políticos, tanto por izquierda como por derecha. Y para darse cuenta de esto, hay que considerar la relación de fuerzas entre ambas, es decir, qué tan fuerte está cada una, el nivel de combatividad y organización de la clase trabajadora en ese momento, cómo es la división de los de arriba... Ah, sí, porque no te dije. No es que hay un vacío de poder, sino más bien múltiples poderes disputando entre sí, como cuando se muere el padrino. Estas crisis no son todas iguales, y cada país y momento tiene sus particularidades, pero el contenido de fondo sí es el mismo. Gramsci consideraba que las crisis orgánicas eran momentos claves para la intervención de los y las revolucionarias, para organizar y fortalecer el poder de la clase trabajadora, unida a los sectores explotados. Porque son momentos donde se pone en juego más llanamente el enfrentamiento de clases, y donde más claros se ven y se padecen las penurias, las injusticias, la desigualdad social creciente, y donde se vuelve, más necesario que nunca, resistir a los ataques que buscan profundizar esto. Pero también ponen al desnudo los intereses de quienes nos gobiernan, así como también sus debilidades. Son momentos de indagar, son momentos de actuar, y de mostrar que otra sociedad es posible. Para ustedes, ¿en qué momentos de la historia hubo crisis orgánica? ¿Te parece que hay elementos hoy que puedan decirnos que pasa algo similar en algún lado? ¿O no? Si les gustó este video, dale like, compartí y comentá y después vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!